One shot Hoy me acompaña en soledad Últimamente me acaricia por la espalda Ya no me siento tan mal mirando a la realidad No tengo a nadie, los que estaban en la calle Ya no pueden respirar, solo se escucha el band Y siempre detrás de la placa La vida aquí es un llama Gobernados por ratas, yo soy la música Sacra, lacras como a la clanes Con planes ser inmortales ante los municipales No quiero panes, voy por toda la carne Y como ya tengo el vino, yo vivo siempre con hambre Algunas veces no valoro, otras veces lloro Mi madre dice, las personas valen más que el oro El problema es que recibo siempre hierro Y yo les pago con hierro, nos vemos en el infierno Y José Perra, la fe de mí se aferra Ninguno tiene los huevos, tiren la primera piedra Yo, yo tengo hiedras y mis yemas llenas de esta mierda Llena y luna llena, llena de miel aunque pierda Tengo cuidado de las fieras que hay afuera Claro que tengo corazón pero está en la nevera La vida es buena pero tengo que aprender el modo De todos modos sé que voy a morir solo Voy por el oro, en ratos ya no sé cómo No como de sus obras cabrones, es rima o pluma Adito menos controles El puto Anunnaki en el pinche beat Es 3.11 en el mapa Eso es sin pala cabrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!